Aprovechar simplemente porque sabes que nosotros estamos en la calle, eso es lo que pasa, ¿cierto? Mire, usted no sabe de lo que está hablando. Yo quiero hacerles un favor. ¿Qué favor? A ver, ¿qué necesitan? ¿No necesitan plata para levantarse de aquí? ¿Cuánta plata va a dar? ¿Cuánta plata va a dar? No, pero es que ya sé lo que está pasando. Es que como él es un hombre de éxito, ¿cierto? Y tiene dinero, entonces tú quieres comprar los lotes bien baratos. ¿Por qué no te vas a tus castillos? Oye, voy a ir de aquí porque contra la esturticia no se puede luchar, eso es inútil. Pero les voy a decir, les advierto, les advierto, mañana nadie les va a comprar como yo les tengo ni rogalado de parar aquí. Lucho, tranquilo, siga llevando a esta gente por ese camino. Al Golgota van a ir a parar, ¿oyó? ¡No! ¡No!